Comencé a interesarme por la animación stop motion a raíz de haber hecho en la Escuela de artes y oficias de EGA 6 un curso que me recomendó una amiga de arte digital y ahí descubrí un poco hace nueve o diez años que las cosas que yo hacía se podían mover y ahí decidí irme a Barcelona a formarme. Hola, soy Sonia Estevez y me dedico a la animación stop motion. Hice mi primer corto de escuela que se llama Monita Muscaria y luego hice un corto pues también un poco para ir practicando porque animar se aprende haciendo y haciendo mucho con dos personajes de amigurumis, de ganchillo. Oye, solo para ti. Y después ya hice otro corto porque también vengo del mundo forestal y de química ambiental que se llama Viadura, que se ha funcionado muy bien, que está hecho todo con material de desecho, con residuos. La idea de montar Tic Tac Animation surgió por un poco por necesidad, porque ya empezaba a tener mucho volumen de cursos, de trabajos, querer hacer también nuestros propios proyectos y darle una forma, darle un nombre. El obstáculo más grande, aparte de emprender, que hemos tenido una pandemia de por medio, casi cuando hemos abierto, es un poco el tema de tener que saber de todo, ¿no? Al principio, la gestión, gestión como empresa, producción audiovisual, producción ejecutiva, de animación en este caso, animar, construir, un poquito, ser muchos figuras a la vez. Bueno, pues a la hora de trabajar para un cliente, trabajamos desde la idea hasta el vídeo final, el master final. Dentro de la animación stop motion hay muchas técnicas. Tienes desde pixelación, que es mover objetos reales, que se utiliza también para publicidad de producto, en plastilina, en muñecos en látex, siliconas, telas, arena sobre cristal. O sea, hay muchas, muchas, muchas técnicas dentro del stop motion. Entonces, depende de lo que queramos contar, también se elige qué técnica y cómo lo quieras hacer, para que sea un poquito más fácil o no. Y bueno, y después planteamos idea, lo de storyboard, aprobación por el cliente, diseño de personajes, y luego nos podemos reproducir. Luego pasa a postproducción, para efectos visuales, créditos y demás, y sonido. La parte que más me gusta, o con la que más conecto de todo lo que hacemos, es esta parte, la del taller. Es construir o animar. Y con la que menos me encuentro, pero que tengo que hacer, es un poco más la gestión. Sí. Pues los trabajos que recuerdo con más cariño, son dos. Los dos son de plastilina. Uno es para Sci-Fi, una cadena internacional de género, de ciencia ficción, que es un fan art, para una productora que se llama Tongal. Y otro, casualmente, lo hemos entregado hace poco, que estábamos muy contentos con su trabajo, que es el Eudaraba. Es un vídeo de promoción de los campamentos de verano de Álava. A veces es complicado llevar adelante un proyecto, cuando es un proyecto personal, o propio, o en este caso de TikTap. Es bastante complicado. La búsqueda de financiación es lo que más nos puede llegar a costar, sobre todo por esta etiqueta que todavía tenemos de Nobel, ni siquiera Nobel, porque con TikTak sería la primera producción que hacemos. El primer release de todo bronco está a descontrol con la SUI. ¡Fry y 금ir�牌! A fired fu swing de arco 50,DC ERICNDEDIFLU TENTIFU 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 slETU! Gracias por ver el video.